Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre y vamos a aprender hoy cómo se propaga el anís. El anís es esta planta, si ustedes en su país lo conocen con otro nombre, regálanos el nombre con que le conocen a esta plantica, es una aromática. Bueno, vamos a cosechar los esquejes, lo mismo como hemos hecho con las otras aromáticas que se propagan por esquejes, miramos las yemas, entonces acá lo mismo, yo dejo una, dos, voy a dejar cuatro yemas para que la planta vuelva otra vez y acá estoy sacando aproximadamente unos 10 centímetros de cada plantica. Entonces si quiero sembrar, yo puedo sembrar en una macetica unas cuatro o unos cinco esquejes, siempre busco el esqueje que esté más grandecito, él cuando ya lo siembro en mi matera no pierde las hojas, sino que sigue creciendo, así que el esqueje no le vamos a quitar en ningún momento sus hojas, ni le vamos a dejar tales cuales están, ya las explico cuando las empecemos a sembrar. Aquí podemos sacar este otro y vamos a ver, por acá también hay más, aquí tenemos otro, podemos sacar este también. Voy a sacar varios para que me quede la matera que voy a colocar, quede bien frondosita, entonces por eso quiero sacar varios. Es así de sencillito sacar los esquejitos. Ahí están los esquejes, ya tenemos para hacer nuestra siembra, ya aquí podemos propagarla. Vamos a preparar nuestro esqueje que vamos a utilizar, entonces siempre este nudo es donde va a ser la raíz, o sea de aquí de este nudito va a empezar a salir la raíz, entonces es bueno que lo cortemos, lo dejemos cerquita al corte, aquí cerquita al nudo. Retiramos este par de hojas, porque ese nudo nos va a ayudar a que emita las raíces, aquí se encuentran muchas hormonas de crecimiento y eso ayuda. Y para desinfectar nuestro corte lo voy a desinfectar con un poquito de sábila, también va a ayudar a que me forme callo acá y forme su raíz. Entonces, miren, así de sencillo hacemos, vean, listos, y lo vamos enterrando en nuestra materita donde lo estamos haciendo. Entonces todas las podemos trabajar de esta misma forma y dejamos bien cerquita este corte, que nos quede bien redondo, porque pues acá es para la raíz redondito, para que ella imita su raíz y le untamos la sábila, ya, aplicadita bien así. Podemos colocar varias, con eso así es frondosita su plantica. Ella crece, echa sus florecitas amarillas, vean, acá arreglamos el corte y aplicamos su sábila y las vamos enterrando. ¡Gracias! Bueno, ya ahora le vamos a aplicar agua a las que hemos sembrado, aplicamos agüita al sustrato, podemos mojar el follaje en este caso porque lo acabamos de sembrar, y lo vamos a tener ocho días en sombra hasta que ella prende y después ya la podemos tener el sol como esta, esta ya está prendida. Ella no perdió sus hojitas, hicimos la misma forma y vean, vean, las demás hojitas han seguido saliendo. Esta, miren, por lo menos este no prendió, porque a veces pasa eso, por ejemplo, este no prendió. Entonces este ya lo podemos retirar aún porque miren que sí tenía algo de raíz ya, miren. Pero a veces pasa eso, que se nos muere alguno, entonces, bueno, retiramos la que se muere y dejamos las otras. Esta ya está totalmente prendida, ya incluso está echando hijitos aquí atrás, mirenlo hasta acá, acá está el hijito. Este es el hijito, lo voy a mostrar con la punta de la tijera, este es el hijito que está sacando. Sí, ahí donde está la tijera. Ese es el hijo que está sacando y ya sigue, sigue creciendo. Esta aromática tiene un sabor aguardiente, es muy deliciosa. Para hacer la aromática se puede hacer la aromática como un té y es muy deliciosa. Bueno, ahí está ya nuestra planta. Es fácil de propagar nuestras aromáticas y las tenemos en casa para hacer nuestro té de aromática, en la que queramos. Hemos hecho nuestra siembra aromática, no nos va a estar faltando nuestra casa porque la tenemos sencillo en una botella, como en este caso no tuvimos que comprar materia, sino en esa botella lo podemos tener. Y solamente tener el sustrato y tener nuestro material para poder propagar. Recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!